Comienzo, 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 asura, si enano, Mr. Vin, ¿de qué le estoy hablando? Octavo de final de League Immortal por BDM Y ahora les pido un ruido, 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 ruido ¡Dale! La fiesta de rap está en la pelu ¡Suéltalo, Dermits! Y si tú no te motivas, te la vas a perder ¡Dale! Una rica salvaje acaba de aparecer ¡Mana mía, Concepción! ¡Mana mía, Concepción! Comenzamos todos juntos a la vuelta de esos ¡Tú solo! Me tomo de mente, como siempre lo era antes Y hace demasiado tiempo no venía al parque ¡Dile! Pero bueno, por tu suerte vengo en este instante A ganarle pocas veces a los que vienen siempre A los que vienen siempre, ¿qué pasa, mi camarada? Medio nervioso, no te la puedes con la camada Que nunca vienes y vino la semana pasada Pero los perdedores solo cuentan las ganadas Yo cuento las pérdidas, cuento las ganadas Cuántas veces me equivoco, las veces que son entradas Yo no voy por los números, yo voy por lo que amo Por eso es que te tiro freestyle sin ninguna maña Es total lo que dice el nano y que está cantando Es muy cierto, vine el otro día y no me fui al cuarto Pero vos sí te viraste al cuarto ¿Por qué será? ¿Será que el Chaplin te andaba buscando? El Chaplin que me andaba buscando Aquí estoy, hijos de puta, el que quiera lo estoy esperando No vine porque no consigas El siguiente día tenía el chumbo importante en mi vida Y ya está buscando el cero cuático Busqué el freestyler mágico Y justo estoy yo, llegué al cero rápido Estáis buscando lo que tengo Así que aceptas que te pego Manito la lengua en látigo Ese nano tenía algo más importante en tu vida Y más importante que tu creación Esta liga ¿Qué podría ser más importante? Ahí se nota el falta de respeto que le dais al parque ¿Al parque de qué? Si este me dijo que va rápido Yo llego por los aires, soy nano, un pterodáctilo Y entero rápido o entero básico Te fuiste de esta mierda de liga entero rápido Esta liga la pensaste Porque vos creaste De esta forma en la que levantaste En este parque si vos creaste Este vento mira a este monstruo Porque vos mismo creaste Ya perdieron, se fueron como una rifa Hermano, en el tablero juego bien En la juiza ¿Se imaginan a este huevón arriba por los aires? Hasta la gravedad se caga de la risa Se caga de la risa, pero en el primer intento Yo desde cabro chico le aplico a este movimiento Pensar que gasté lágrimas, sudor y tiempo Para que me agradezcan con pedazo y fundamento Este horda, un pedazo de fundamento Y que se esconda en el fundamento hay una horda Jugaron a la huija, pero que esto no se esconda Que yo soy distinto, hago que la huija no me responda Porque la huija a ti no te responda Y entiendo, gastaste lágrimas, dolor, sufrimiento Y gastaste demasiado tiempo Todos gastamos lo mismo Y un hombre estaría feliz de... Feliz de esto, de que de poder cumplir su sueño Hermano, yo también sueño con esto de pequeño Y si querís de eso, vos te enseño Sura, el sur activo, para mí es un escenario pequeño Último Un aplausito más fuerte por esta batalla Bien, 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 bien Mr. Tim Sura, nano Decisión de los jueces Me acompaña la gente a la cuenta de 5 4 3 2 1 1 1 Hola, tenemos Rep3 para nano Y Replica entre 2, entre los 3 Replica entre los 3 Un aplauso, Replica entre los 3 Ahora al BR Ok, al BR Comienza Mr. Tim Sigue nano, finaliza Sura Gracias DJ Papafrita DJ Papaduquesa Suéltalo ¿Qué es eso? Oye Plaza Perú reventado hermano Nos volvemos locos, sí o no, guacho, dímelo Locura Tres pasadas de 4x4 Yeah Doble tempo Esto manda Mad F*** Mada F*** Comienza Mr. Tim Comienza Mr. Tim Comienza Mr. Tim Comienza Mr. Tim En Sura Dicen Vamos en Yo soy de loxicorte mi hermano y te juro que al loxicorte nunca le he fallao Mira mi hermano que el ano vino pa dejarte todo desconcentrao Si es que me poní un trap yo te voy a atacar aparte de ser entero pao Después de esa mierda el Mr. Bean se toma mi link, se va entero dos pa'os Son de la misma clica, son del oxicorte todo pero los corrijo Solo dos de los oxicorte pero el oxicorte doble lo corrijo Hermano los dos los exijo, fácilmente de a punto fijo Más encima el oxicorte es lo que le siga y el asentio lo tengo de hijo Y la gente vive que me dice que tiene killes Pero no rapea así, no, 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 puede hacerlo, no es de shit Bonito yo hago que esto lo disimule, porque saben que yo hago que esto se impide El problema es que no rapea y así, porque pa' rapear se nace y eso no se pide Eso no se pide mi hermanito, pero ándate a la casa después de esto Nano, ándame, sorprende de jugar ese mismo es lo que yo vine para demostrar que Nano Lo que es este es cresta, manifiesta, vengo para sacarte toda la cresta Mi hermano, vengo yo de vuelta después de esta mierda Vaya a decir que la fórmula del doble tempo está resuelta La fórmula del doble tempo está resuelta, te juro que la mía es secreta Porque estoy en otro planeta y algunos me buscan con un cometa Ni ni siquiera pueden con el plan Z Que me miréis con esa cara y con esa jeta, con esa guata y con esa teta Lo único que me dice es que tú no te respetas Que no respetado, que no respetado, pero mira a este huevón que me dice que está parado Y le está apuntando a este huevón, pero es que no lo escucho, está demasiado deserpao Lo dejo como dao, hermanito, pues ten cuidado Que por mucho que estemos batallando, por mucho que le di calo, ten cuidado Que hay un hermano al lado Hay un hermano al lado, te juro mi hermano que Nano aquí lo respeta Vengo para mostrarte papi con un micro la fórmula secreta Y después de eso le dice al Nano que tiene la guata y teta No solo tengo guata y teta, la guata y las tetas, rapper del planeta Último Y ese es su gran futuro, no es que tenga el guat y teta, es que mare sin vacuno Qué weá, están los dos al lado, ¿qué? ¿Estáis seguros? Pero el 10 jamás le puede ganar al 1 Un aplauso, molesto, batalla, vamos, 2, 2, 2, 2, 2 Sura gano Mr. Bean Vamos con la decisión de los jurados Cravan, Pelos, Reyes, Inefables, Drizzi a la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos réplica Y ese, o 3 para Mr. Bean, directo a Mr. Bean ¡Pasa Mr. Bean! Y un aplauso para Sura y Nano Muchas gracias ¿Qué sigue?